Bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Max Bodipo, creo contenido sobre Guinea Ecuatorial, el único país hispanohablante de África y también creo contenido sobre otros países. Hoy estoy en un barrio llamado Timbave, en un local llamado Eligmelen. Vamos a conocer el lugar y muy aparte de eso, vamos a conocer a una extraordinaria latinoamericana que lleva un tiempo aquí en Guinea Ecuatorial. Este vídeo ha sido pedido por unos cuantos colegas latinoamericanos y va dedicado especialmente a Jorge, un colega argentino, así que síganme. Chicos, como os estaba diciendo, estamos en Eligmelen. Bueno, mis colegas y yo solemos venir aquí los viernes a hacer el karaoke. Nos encanta mucho este lugar porque se pasa muy bien. Bueno, es que como nosotros somos de un rollo cool, por eso lo pasamos bien, asomense, es necesario. Entonces os voy a enseñar el local y luego vamos a hablar con Elizabeth, que la vais a conocer, ella es fantástica. Bueno chicos, como os estaba diciendo, estamos en Eligmelen y vamos a primero ver el lugar. Os voy a enseñar donde siempre tenemos el karaoke los viernes. Pues estamos dentro de Eligmelen. Como podéis ver, esta es la zona, una especie de VIP, por decir. Normalmente nos sentamos aquí, mis colegas y yo. Solemos estar aquí sentados, pedimos algo de tomar y siempre se da algo de cacahuete para poder picar o aceitunas mientras que estamos esperando el karaoke. Siempre ponen el proyector, lo bajan para poder proyectar los vídeos. Y aquí en el escenario, normalmente los sábados suelen tener música en vivo. Así que si no te puedes pasar un viernes, te puedes pasar un sábado porque los sábados también tienen actividades que es música en vivo. Una de las cosas que más me gusta de este lugar es el hecho de que han puesto una gran pared de espejos por aquí. Me encanta verme bailar aquí. Después de que solemos tener nuestra noche de karaoke, solemos venir aquí a bailar, a mover nuestro poco esqueleto que tenemos. Bueno, poco esqueleto. Esqueleto completo. Pues eso chicos, como se estaba diciendo, el Igmelen abre de lunes a domingo, pero tienen actividades viernes y los sábados. Los viernes tienen karaoke y los sábados tienen música en vivo. Pues chicos, como os había dicho antes, que os iba a enseñar a una hermana latinoamericana. Se llama Elizabeth, es extraordinaria. Pues aquí tenemos a Elizabeth. Elizabeth, por favor, podrías hablarnos un poco de ti. ¿Quién es Elizabeth? Elizabeth era, hace unos siete años, una cantante que vino con una agrupación musical que en mi país, Cuba, hacíamos lo que llamamos allá, música del ayer reciente. Eso más o menos traducido al español de aquí significa música de los años 50, 60 de España. Es lo que llamamos música del ayer reciente. Venimos para acá contratados para hacer música cubana, es decir, obligados a cambiar todo el repertorio para hacer música puramente cubana. Después, por Cosas de la Vida, me propusieron ser la directora del lugar, además de la cantante, y me quedé. Y ya llevo siete años aquí. Wow, siete largos años, desde 2014, 2015. Wow, cómo pasa el tiempo. Pero dijiste que viniste con un grupo, ¿no? ¿Dónde está el grupo actualmente? El grupo se fue para Cuba. Pero siguen haciendo música. Algunos sí, otros no. Según pude ver el otro día, el único que queda es el director. Porque ya un pianista se jubiló, un señor mayor. Los otros chicos tomaron sus vidas y el otro cantante también se jubiló. Eran personas ya mayores. Y la cantante la tuvieron que sustituir porque yo me quedé. ¿Cómo podrías describir tu estancia aquí? Del 1 al 10, ¿cómo lo marcarías? No te voy a decir números. Te voy a decir que no me ha ido mal. He estado en un lugar donde he tenido toda la seguridad, donde las personas me quieren, me aprecian, me ayudan mucho porque he necesitado mucha ayuda. Me ayudan mucho y en general no me ha ido mal. Todo con sus pros, sus contras, pero no, no me ha ido mal. Pues realmente me alegra que hayas encontrado gente que te quiere, que te acoja. Ahora tienes una nueva familia, ya tú sabes. Porque realmente no es fácil salir de tu país, emigrar a otro. Al principio suele ser un poco duro. Mucha gente no es capaz de, sabes, poder cruzar esa etapa y poder aconsejar a los demás sobre cómo lidiar con esa etapa si algún día se ven en ella. Así que felicidades. Ha sido muy fuerte y muy valiente porque no todo el mundo puede salir de su país, aun cuando les hayan ofrecido un contrato para ir a uno desconocido, ¿no? Pero aparte de ser directora, ¿qué más haces? Aparte de ser directora, soy profesora de una escuela, voy en las mañanas, de un colegio de Languema, llamado Los Talentos de Jerónimo Esperanza Nguema. Es profesora de sexto grado. También por las noches aquí canto un sábado sí, un sábado no, con mi nueva agrupación que se llama Latin Move. A veces somos tres, a veces somos dos, no lo hacemos todos los días, pero bueno, hacemos no solamente música latina, sino también música que hemos heredado de aquí, de la religión africana, que hemos ya asimilado. Nada, presentar en el karaoke donde tú estás todos los viernes. Clienta leal. Aquí estás todos los viernes en el karaoke, soy la presentadora. La mejor presentadora. Animadora y mi esposo, que después de dos años de estar aquí, llegó también, que es el DJ del guitarraoke. Sí, el mejor. ¿Alguna vez has compuesto una música? Sí, pero no han sido los mejores. Pero podrías cantarnos solo una porción de algo que realmente te guste y signifique mucho para ti. De algo, de cualquier música. De cualquier música, cubana, española. Hay una canción cubana que es la canción que más, que nunca la he podido cantar aquí porque yo, es mejor que no sea así porque no, quizás no la aprecien de ese modo. Normalmente sabes que aquí en Guinea la música tiene que ser mientras más movida más le gusta a la gente. Y esta es una canción un poco de los años 50. Y dice, soy una mujer que canta. Para disipar. Para disipar las penas de las horas dormidas y perdidas. Me queda solo esto, decirle a la noche todo lo que yo siento, cantando sus canciones, despierto emociones dormidas en mí. Y la otra te la dejo para que busques el recuerdo. Está muy linda, casi casi me he enamorado. Muy bonito, de verdad. Entonces, puedes decirnos si tiene una red social donde la gente pueda seguirte y checar vuestros videos. En la red de Hotel Luquito y también se ponen en las de Yaisel Madrigal Valle. ¿Podrías hablarnos un poco de los precios del hotel? ¿Cuánto es la tarifa? A ver, nosotros aquí tenemos el hotel que es allá afuera y el restaurante. Esto es el restaurante. Que las bebidas no son tan caras con respeto como están en otros lugares. Todas las cervezas, excepto la Jeine que embotella y la Guinness, todas son a mil. Excepto esas dos que son a dos mil. Los refrescos a mil, el agua es a mil. Los tragos, excepto los super estelares, que son excesivamente caros. Pero el de los whisky oscila entre cinco mil y cuatro mil. Esos son los precios estándar para todo. Y la comida, tenemos normalmente alitas y costillas a cuatro mil, caracol y bilolá a siete mil. Y el pescado, según el pescado que sea, puede ser entre cinco mil. Pues son asequibles, la verdad. Y no es que sea solo asequible, también es la gran cantidad, las raciones son muy grandes. Pues, entonces nos hablas un poco sobre el hotel, las tarifas. El hotel, todas las habitaciones son iguales. No hay bebito, todos son iguales. Y una noche en el hotel cuesta veinte mil francos, incluyendo aire acondicionado, agua caliente y fría. E internet todo el tiempo, además de la televisión. Wow, qué bien, ¿no? La verdad es que no sabía que había hoteles así de baratos en Malabo. Siempre he pensado que empiezan por los ochenta mil. De hecho, es una cosa... Por eso siempre digo que en Guinea Ecuatorial, bueno, en Malabo, no hablaré de Guinea Ecuatorial en general. En Malabo, lo que es la comunicación, es un poco pobre. Porque gran parte de las veces la gente tiene ganas de hacer cosas fuera de casa. Pasar un fin de semana fuera de casa, pero no tienen esa información. Como que la comunicación no es la mejor. Muy bien, ya habéis escuchado, chicos. Hotel Loguito es el lugar ideal para pasar una tarde romántica con aquella persona. Y no romántica, también puedes pasar una tarde agradable con tus colegas. O con tus... lo que sea. En fin, alguna palabra para algún cubano, algún latinoamericano. Como le he dicho, este video va dedicado a un colega llamado Jorge, vive en Argentina. Y a todos esos colegas latinoamericanos que siempre andan preguntándome cómo es Guinea Ecuatorial. Pero desde la perspectiva de un latino. ¿Qué les dirías a ellos que algún día quieren visitar Guinea Ecuatorial? Si quieren visitar Guinea Ecuatorial, les puedo decir que van a tener una experiencia única. Que no se puede explicar. Que solo hay que vivirla. Vengan acá, que pasen por aquí y que la vivan. Porque es muy interesante. Principalmente si quieren admirar la hermosa naturaleza que tiene Guinea Ecuatorial. ¿Usted se ve viviendo aquí durante el resto de su vida? ¿Tiene planes de regresar a Cuba? ¿Cuáles son sus planes a corto plazo? A corto plazo sí me veo todavía en Guinea. A largo plazo no sabría decir. Depende de muchas cosas y de muchas condiciones. ¿Y de ir a Cuba si voy solo es de visita? Cuando se vaya me tiene que llevar. ¿El pasaje es caro? Pues ahora haré. Tú avístame con antelación. El pasaje a Cuba ronda sobre el millón quinientos. ¿Ida y vuelta? Ida y vuelta. ¿Incluido el visado? No, sin el visado. Eso es carísimo. Voy a poner la equivalencia en euros para que puedan saber cuánto es. Es carísimo. ¿Ida y vuelta? Sí, muy caro. Muy, muy caro. Eso es si quieres coger la vía más barata. Hay otras que quizás sean un poco más baratas, pero entonces los visados son más complicados. Porque o tienes que entrar a España o tienes que entrar a Francia. Te estoy hablando de ese que no necesitas visado. Que es por Turquía o por Frankfurt. Son los que no necesitas visado. Porque hacen nada más un tránsito aeroportuario. Pero es un viaje muy largo que te pueden durar hasta dos o tres días. Muy, muy, muy largo. Y entonces, si quieres hacer un viaje más corto, tiene que ser por España o Francia. Pero ahí sí necesitan visados y lo complicado que están los visados. Por eso es que el cubano normalmente lo que decide es ahorrar la cantidad de dinero. Que a veces digo, o ahorro dinero o me llevo dinero, ¿no? Pero hay que ahorrarlo porque es lo que cuesta el billete. Entiendo totalmente a la perfección. Viajar realmente no es tan fácil como parece. Me dijo alguien, un pajarito, que das clases de música. ¿Cómo es eso? Eso es solo venir aquí a contactar conmigo y nos ponemos de acuerdo. Doy clases de canto, doy clases de lectura musical. Doy clases de historia de la música. Y solo contactarme y nos ponemos de acuerdo en todo. Perfecto, pues ya sabéis. Primeramente, Hotel Luquito se encuentra en el barrio Timbavé. Segundo, tenemos a nuestra directora que se llama Elizabeth. Tercero, se hacen karaoke en los viernes y en los sábados se tiene música en vivo. Quinto, se tiene un hotel aquí con precios asequibles. Igual que el restaurante tiene precios asequibles. Sexto, ella es profesora de música. Así que si alguno de vosotros mirando este video está interesado en aprender música, pueden contar con ella. ¿Unas últimas palabras? Darte las gracias a ti por tenerte todos los viernes aquí conmigo. Cuando no vienes te extrañamos. Y darle las gracias a ese público que te sigue y que sé que te va a seguir siguiendo. Gracias, gracias. ¿Una palabra cubana que no sepamos? Una palabra cubana para cuando se quiere formar un problema es que también te formamos un guaranpampanto. No sé si puedo repetir eso, la verdad. Pues con eso os dejamos chicos. Espero que hayáis disfrutado del video. Ya sabéis qué hacer. Suscríbanse si aún no se han suscrito. Denle a la campana para recibir notificaciones. Denle me gusta. Es súper importante. Me ayuda a crecer. Y comenten. ¿Habéis estado añorando un video similar? Aquí lo tenéis. ¿Qué os ha parecido? Y si quieren videos similares, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Hasta luego. ¡Gol!